Mi gente, no sé, no te caes así, pero ayer no vio ni blan. Ah, 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 la que dolió es la de ella arriba. Mi gente, esa sí dolió. Mi gente, les voy a explicar. Después les pondré, les voy a enseñar una foto en Instagram del medicamento de la pastilla. Esta vez no fue pastilla, esta vez fue unas gotitas, 40 gotitas de un medicamento. Y una gotita de agua, para después proceder a ponerme en la anestesia local, después inyectarme. Mi gente, y la de arriba, las raíces, miren mi gente, como de ese largo, si es de alajo. Como de ese largo. La de ahí arriba fue la que dio más trabajo que esta, porque esta estaba más poquita que esta y tuvieron que romperla. Pero esta, les digo, nada más sentí cuando estaban haciendo los pilloncitos al final para coser. Eso. Pero la de aquí. ¿Ustedes han visto las solicitas cuando los mishichitos? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mi gente. Sí. Así me puse yo. Entonces vino el asistente y... Imagínense que los gritos míos se escuchaban más o menos unos 40 a 50 metros. Se escuchaban. Para que ustedes tengan una idea. No importa la cosa, se escuchaban los gritos míos. Y es bastante lejos de donde el área de cirugía, al área donde están esperando la gente, se escuchaban los gritos. El asistente tuvo que ir, Varana, a decirme a mí, Grullón, por favor, contrárate. Grullón, contrárate. Pero señores, señoras y señoritas, yo la pasé fatal. Mis muelas, pero los de este lado tienen unas raíces bestiales. Eso se llama una excelente alimentación durante el embarazo de mi madre y después, los primeros 10 años de mi vida. Imagínense que casi 10 años de mi vida tomando leche a diario como agua. Señor, señor, señor. Esto me va a servir para cuidarme a lo más mínimo, lo más mínimo, mi salud. Yo no quiero pasar más por otro detalle, señores, señoras, señoritas. Para la que dijo que yo me estaba cagando. Sí, yo no tengo pánico en las agujas, pero mi madre puede tener la certeza en su vida de que yo nunca la voy a abandonar. Porque mi madre es un dolor de muela cuando está enojada. Pero mi madre ha sido una excelente madre. ¡Excelente madre! Ayer, yo no salí con todo el dinero. Porque les voy a explicar lo que pasó la primera vez. La primera vez yo andaba con una bolsita, que es la que yo me pongo acá. Y mi compañero, quien pudo asistir, me asistió. Pues, puso la bolsita en un lugar donde ni siquiera él podía observar qué podía pasar ahí. En esa bolsita había un dinero. Y había una pieza importante. Y de ahí la sustrajeron. Yo pensé que ya había dejado el dinero de mi casa agotado. Y que había dejado esa pieza importante ahí agotada, pero no. Efectivamente, a mí la sustrajeron en aquel momento, cuando la primera cirugía en el hospital. Entonces, ya sabes, yo fui con una bolsa de plástico. Te vieron el video. Y ahí simplemente tenía el cargador. Si encontraba un enchufle, cargar el celular. Para tener en todo momento energía. Y esta vez yo puse la cosa donde pudiéramos observar todos que estaba ahí. Y si fueron a ver, a revisar, nada. Me encontraron un cargador y ya. Empezamos para extraerme la muela. Oh, por Dios. Un momento. Mi madre está llamando y obviamente yo no la puedo responder porque estoy aquí atendiendo a ustedes. Disculpenme. Bueno, resulta bien a ser entonces. Que antes de las 12, faltando 7 minutos para las 12. Mi doctora procedió a llamarme para proceder a atenderme. Para resumirles. Entre lo que. En serio mi madre está llamando cuando menos debe. Disculpenme. Estamos en la misma casa, pero. Necesito terminar esto. Pero bueno, déjenme contarles. La cuestión está. En que. Entre lo que me extrajé y lo que yo acabé. Esta vez el dolor fue intenso. Fue bestial. Fue bestial. Yo tenía todo eso duro, duro, duro como una piedra. Allen me hablaba y créanme, yo casi no entendía lo que él me decía. Yo entendía por este, pero no por este. Y no quería hacerlo sentir mal. Yo no salí con todo el dinero esta vez precisamente pensando en lo que iba a pasar. Fuimos a la farmacia de otra vez, que es donde tenemos crédito. Ahí podemos pagar a final de mes. Hay una parte de los medicamentos de mi madre que el seguro sí se los cubre. Hay otros que no se los cubre. Entonces, nada. Resulta y viene a ser que yo fui contando con la farmacia donde mi madre y yo tenemos el crédito para el asunto del seguro. La encargada que estaba ahí no sabe manejar el seguro. Segma. Entonces, nada. Yo me estaba, yo tenía que tomarme una pastilla con tiempo. Yo me estaba a desmayar del dolor. Porque estaba esto ahí en carne viva. Yo tenía que tomarme dos medicamentos ahí en inmediato. Y nada, gracias a Dios, la muchacha que vino a estudiar a la tanda que acababa a las 3 de la tarde. Imagínense, llegamos ahí a las 1 y 15. Y todavía eran las 3 y ya estaban, y todavía estaban ahí intentando resolverme ahí el asunto del medicamento. Y alguien tenía cosas que hacer. No me quiero imaginar cómo está hoy alguien. Alguien tenía que presentar un examen hoy. Y yo estoy con la preocupación y con la vergüenza. Pero les voy a decir algo. Me dio pena. Apenas le pudimos dar el dinero al pasaje. Porque en algo hay que ser agradecido con quien está a tu lado. Y alguien ha estado conmigo en muchos, muchos momentos. ¿Ok? Y alguien es un amigo de las verdades, de verdad. De aguantar. Porque yo tengo un carácter fuerte. Mi gente. Bueno. Decidió. Decidió enfiarme la pastilla. Por lo menos la que no me cubrió el seguro. Para el dolor. Que yo me estaba desmayándome del dolor ahí. Me fui. Me fui a la falta de farmacia. Le digo yo. Por favor. Solamente pasen las que me cubren el seguro. Que después yo busco la pastilla. Yo no quería tener que ir al centro bancario a buscar el dinero. No quería tener que prestar. Porque miren. Andar aquí en las calles de Santiago. Y usted tener cara de idiota o cara de extranjero. No sé. A usted le cogen la traca. Imagínense. Yo prefiero evitar. Y yo mi chelito lo tengo guardado. O lo tengo en moneda. O lo tengo guardado. Porque así no se puede. No se puede andar en este país. No hay seguridad. En República Mexicana no hay seguridad. El único que tiene seguridad es que usted lo pueden matar. A usted lo pueden atracar. Más nada. Y lo estoy diciendo así con todas las responsabilidades del mundo. Discúseme. El asunto es que. Cuando yo llegue y me dicen. Mita. Tienes que pagar una diferencia. A mí me faltaban 360 pesos. 350 de pesos. Exactos. Recurro a mi prima. Que vive arriba de la farmacia. Se supone. Yo no voy a estar molestando a la gente. Yo evito molestar a una persona. Se supone que es mi prima. Se supone que. Ella sabe que yo lo voy a pagar. Bueno. Y yo no tengo dinero. Ok. No hay problema. Voy donde otra persona. La cual vive molestando a mi madre. Y mi madre vive haciéndole favores. A montón. Y resulta que tampoco. No hay problema. Yo a Alan no le podía solicitar ayuda. Porque yo sé que Alan está pasando la mil y una. Y créanme. El pobre Alan. Es un hombre serio. Que se trata aquí. Porque tiene un padre irresponsable. ¿Eh? Un buen muchacho. Pero con un padre muy irresponsable. Desafortunadamente. Y yo a mí no se me hubiera ocurrido molestar a Alan. La cuestión es que yo ponía lo poco que yo tenía. Con tal de yo venir hoy. Bueno. Fui con mi madre. A mi madre le faltaba el medicamento de ella. A mi mamá le pusieron un medicamento. Y con el seguro conseguimos que le saliera más económico. Falta un dinero. Cuarenta pesos nada más. Cuarenta pesos. Menos de un dólar. Afortunadamente. Ya está mi madre de nuevo llamando. Disculpenme. La cuestión está. En que. Me acordé que yo había dejado aquí. Dos dólares. Dos dólares. Que vendía dos dólares. Volví. Y fui con el dinero. Ta. Y ahí me encontré. Casualmente. Primero me encontré a mi prima. Que tuvo la hipocresía. Después de decirme que no tenía dinero. Pasarme por el labio. Y decirle a mi mamá. Vea la bendición. Tienes que en ese cuadro. Y después. Encontrarme yo a la otra. Ir con hipocresía. Cuando yo llego y le digo a mi mamá. Cuando yo te le digo una cosa. Es una cosa. Y yo llegué con el dinero que faltaba. Me miraba. Se quedó. Y la mamá se fueron por ahí. Cogí. Le saqué el medicamento a mi madre. Cogí. Llegué. Me quedó un dinerito. Tú quieres una frutita mami. No. Una mujer que le encanta comer fruta. Que prácticamente le decían las iguas. Las hermanas mayores le decían las iguas. Ya te pueden imaginar. Y yo. Dime en serio. Dice. Bueno. Un pedazo de sandía. Está bien. Voy. Le busco el pedazo de sandía. A casualidad. Que me encuentro yo a la negrita. Diciéndole a la maestra. Que por cierto. La maestra. Habla mal de la negrita. Ojalá y te llegues a enterar por aquí. Mi dalgiza. Habla mal de ti. Esposa de rubio. Frutero de la carrera. Casi. San Luis. Aquí en Santiago. La maestra. Mi dalgiza. Que tú tanto respetes. Tanto ayudas. Habla mal de ti. Estaba contigo. Tú estabas ahí. Diciéndole a ella. Que tú no seas presta. Y después tú no sabías. Si te iban a pagar. Sabiéndose muy bien. Perfectamente. De que somos de pagar. La suerte fue que me vio llegar con el dinero. Lo voy a decir bien claro. Yo difícilmente molesto a una persona por algo. Difícilmente. Yo soy de las personas que yo prefiero morirme. A pedir un favor. Porque yo no tengo un medicamento hoy mismo. Y para no salir del banco. A coger riesgo. Porque estaba ahí recién operada. Y el dolor me estaba así. No podía ni hablar. Yo cuando le hablé a la prima mía. Porque estaba ya desesperado. Pero nada. Eso pueden jurarlo. Yo no molesto a nadie. Ahora eso sí. Lo digo claro y pelado. No quiero que ninguna persona. Me venga a molestarme. A mí pedirme ningún favor. Ningún favor. Yo no soy relajo. El pobre tiene que tener sus palabras. Yo tengo mis palabras. Cuando yo digo que yo pago, yo pago. Yo no soy relajo. Marineros somos y en el mar andamos. Y lléganlo muy bien. A la gente que me conoce a mí. Si yo te alguna vez le pedí un favor. Piénsenlo muy bien antes de ustedes venir a darme una opinión. Si quiera. ¿Ok? Porque yo no he hecho en el olvido. Yo soy una persona que cuando a mí me hacen un favor, yo soy agradecida. Cuando me hacen un buen favor, yo soy agradecida. Ahora, cuando me niegan un favor, que es muy sencilla. Porque es raro que yo pida algo que sea algo fuerte. Es más fácil yo pido un favor para que ayuden a otras personas y no para mí. Porque es muy difícil de pedir para mí. Pero ayer lo pedí para mí. Pero eso me enseñó que yo tengo que valer a ahorro. ¿Ok? Al que venga a querer molestarme a mí ahora, a partir de ahora en adelante. No me importa si es familia. No me importa si es conocido. No me importa si... Si... Como estaba ya con mi mamá. Y por atrás acabando conmigo. Que se vaya a hacer puñeta. Y que se vaya a hacer puñeta con la que habla mal de ella. La misma con la que ella andaba. La midalgisa. La que le encanta encuadrarsele a la gente. En persona. No por cámara, por un error, no. Porque lo mío fue por un error. Aquellas... ¡Fuuu! ¡Ay! Que yo... La vi y tuve que agachar y decirle... Yo espero que afuera, yo no entro. Porque yo soy una gente que yo respeto. Amistad, amistad. Pareja o familia de un amigo. Eso se respeta más sagrado que cualquier otra cosa. ¿Ok? Así que... Nada, mi gente. Esto fue una aclaración. Pero miren. Le voy a decir una cosa. Seguida yo llegué. Me tocó hacer oficio. Tuve que limpiar. Tuve que botar basura. Hoy me tocó ayudar a mi mamá. Yo tuve que buscar la carne. Miren. Yo tuve que hacer una completa. Una completa sencilla. La carnita. Me compro unos taquitos de hirna de trigo. Que son a 79 pesos. Que son menos... Como dólar y medio. Son 20 tortillas. De maíz. Que me dan para desayunos a unos 6 días. Algo suavecito. ¿Ustedes me entienden? Porque yo voy a comer con un poquito de queso. Un poquito de carne ahí. Discúlpenme que me estoy desahogando, mi gente. Pero para que ustedes entiendan por qué aquí en República Dominicana es muy difícil. Usted. Mantener la fe en este pueblo dominicano. Afortunadamente esta vez las encías no las siento doloridas como la otra vez. Entonces nada. El tratamiento lo seguiré manteniendo. A los 15 días podré ya seguir haciendo mi tratamiento. De arreglo de mis dientes. Muchísimas gracias a Allen. Muchísimas gracias a mi novia. Miren, miren, gente. No hay cosas muy importantes en esta vida que... La gente que de verdad se preocupa por uno. Mi madre. Mi novia. Allen. Ay, mis pobres viejas que... Que ellas son muy mayores. Porque, miren, mis amigas son muy mayores. Y la mayoría no se pueden mover tanto. Y yo no me voy a estar arriesgando a nadie que vaya para el hospital. Pero quiero agradecer. Inclusive a cada persona que ha estado pendiente de mí. Vía Instagram. Vía los videos del canal. Muchísimas gracias, mi gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes no se imaginan. Lo que ustedes han significado para mí. Me han ayudado a mantenerme bien. Una cosa. Un consejo más. Aunque me atendieron dos excelentes médicas. Porque son dos mujeres las que me atendieron. La doctora Peña. Y la doctora... Se me olvidó el apellido. Y tiene la apellida... Capellán. Ashley Capellán. Yo le llamo Pocahontas. Y a la doctora Peña le llamo la doctora Sonrisa. Pocahontas, ¿por qué parece Pocahontas? La figurita. Y es una persona seria, ¿eh? Sobre todo es una mujer seria. Ella no tiene la fuerza para haber aguantado mi cuerpo. Pero es una mujer seria. ¿Me entienden? Y eso me gustó. Porque me hizo buen trabajo la primera vez. Averigüe sobre ella. Con gente que trabaja en el hospital. Y me dijeron que sí, que es una persona muy, muy seria. Y... Pero sí, si usted tiene una contextura física. Trate de que su médico sea un hombre. Cuestión de que tenga más facilidad de traerle una pieza. Ahora bien. Las pocas mujeres que yo recomiendo que son médicas, que son mujeres. Es porque tienen dos cosas. Seriedad. Y un buen trato con sus pacientes. Entonces, mi gente. Muchísimas gracias. También esas dos doctoras. Que pretenden ser médicos maxilofaciales. Y están en el José María Cabral Ibaiz. La doctora Peña. Y ahí anda mi madre. Y bueno, con esto me despido. Mi gente. Muchísimas gracias a cada una, cada uno de ustedes. Hasta una próxima. Chau, chau.